Muchísimas gracias, señor presidente del ICCS, señor presidente del INTECAP, Ricardo Castillo, una persona a la que él sabe que lo admiro muchísimo, presidente del IRTRA, señor vicepresidente, señores funcionarios de gobierno, señores miembros de las organizaciones de la iniciativa privada, muy buenos días. Hoy estamos viendo algo que es, gracias a la colaboración de tres instituciones y sus juntas directivas, básicamente, enfrentar una crisis de una manera en la que quisiéramos que se volviera ejemplar, entrar en un proceso de apoyar a las empresas. No hablo de las grandes empresas, especialmente las micro y pequeñas empresas, que son las que tienen que subsistir con muchísimo esfuerzo. Enfrentar pagos es uno de los problemas más serios. Hoy vemos esa respuesta en un anuncio que nos harán que creo que va a venir a aliviar en parte la crisis, pero eso es sólo una parte. También necesitamos el apoyo del Congreso de la República para aliviar la otra parte. Necesitamos hacer lo que pedimos, que el siguiente ISO lo podamos postergar para el siguiente periodo, en una parte porcentual. Estamos trasladando fondos y estamos pidiendo en el Congreso de la República el traslado de fondos para habilitar una cartera de mil millones de quetzales para dar créditos a muy bajo costo para las empresas, para ayudarlos a pagar sus impuestos, para darles capital de trabajo, para que podamos salir del bache económico en el que estamos. El día de hoy tuvimos una reunión con el ministro de Finanzas, quien de aquí se fue a reunión conjunta monetaria. El fin de semana se estuvo trabajando con la Comisión de Finanzas del Congreso, haciéndoles ver que sería un gravísimo error hacer lo que otros países en nuestra área han hecho, porque es casi que dispararse en el pie, como postergar todos los pagos habidos y por haber. Creo que no podemos permitir que se pueda destruir algo que ha costado muchos años, mantener, que es una estabilidad económica. Esa estabilidad macroeconómica del país la tenemos que defender a capa de espada y tenemos que dejar y tenemos que apoyar las iniciativas de bancos que están haciendo ya moratorias para ayudar a la gente y lo vamos a hacer trasladando fondos del gobierno con cero tasa de interés a los bancos para que puedan trasladarlas a muy bajas tasas de interés, especialmente la micro y pequeña empresa. Pero hoy vemos cómo tres instituciones, sus juntas directivas, se ponen de acuerdo y han ese primer ejemplo. Hoy invito de nuevo al Congreso de la República a que nos apoyen, a que sigamos dando el ejemplo de la unidad, haciendo que las cosas salgan para bien del país. No son los 20 casos que tenemos, porque hoy tenemos que lamentar un caso más que tenemos reportado hasta el momento, sólo 20 casos van. No son los 20 casos lo que me preocupa. Lo que me preocupa es cuánto de esto se va a trasladar en el tiempo, en una crisis económica del mundo que tenemos que enfrentar nosotros los guatemaltecos de nuestra parte. Nuestros principales socios comerciales están en crisis, todos, porque el mundo entero está en crisis. Eso significa que para salir adelante tenemos que fortalecer el mercado interno. Y nosotros tenemos que fortalecer ese mercado interno en base a producir más, en generar trabajo y en darle a la gente capacidad de pago. Y ahí es en donde nos queremos concentrar, en las medidas económicas. Y esta que hoy van a anunciarles, creo yo que es un primer alivio, un primer rayo de sol en medio de una tormenta, pero vendrán otros rayos de soles que yo creo que lo podemos lograr juntos. La iniciativa privada, el gobierno, el Congreso, creo que podemos ponernos de acuerdo y salir adelante. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias al vicepresidente por todas las acciones que ha tenido para coordinar que esto se dé. Y sinceramente, en nombre del gobierno, pero más allá de eso, en nombre del país, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor vicepresidente, por recibirnos aquí en la Casa Presidencial el día de hoy. Yo voy a hablar por una institución que es muy consciente de la realidad y de las necesidades sociales del país. El IRTA fue creada hace 58 años por voluntad propia de los empresarios guatemaltecos. No intervino el gobierno y no intervinieron ningún trabajador. Y es financiada absolutamente por el sector privado. Y es administrada por el sector privado. Hago esa aclaración porque en muchas oportunidades se piensa que el IRTA es gobierno. Y no es gobierno, es empresa privada. Y siempre hemos colaborado en las causas justas que existen en Guatemala. Y el gran problema que hoy Guatemala tiene, que es el coronavirus, todos estamos preocupados, la empresa privada está muy preocupada por colaborar con Guatemala para sacarlo adelante. Y nosotros consideramos que si somos sector privado, el dinero que nosotros tenemos, como lo tiene el Intecat y como lo tiene el Seguro Social en el 75%, es del sector privado. Nosotros lo pagamos, simplemente lo administramos. Y eso depende de las administraciones, cómo hagan su trabajo. O lo hacen regular, malo o bueno. Depende de cada quien. Nosotros hemos recibido en nuestro parque más de 84 millones de gentes. Hemos tenido premios internacionales y somos una institución que nunca ha tenido un reparo de la Conseloría General de Cuentas y nunca ha habido un caso de corrupción. Eso es lo que es el IRTA. Y hoy, que el gobierno de la República necesita de la ayuda de todos, fuimos los primeros en decir, sí, estamos anuentes a ayudar en lo que se pueda. Y cuando nos pidieron que deberíamos de retrasar los pagos del IRTA para que los empresarios tuvieran dinero para hacerle frente a la futura crisis económica que se nos viene. Porque esa es la más peligrosa. Cuando no tengamos dinero los empresarios para pagar los salarios, cuando no tengamos dinero para pagar los impuestos, que no tengamos dinero para hacer compras para materias primas, en fin, una serie de cosas, ahí se nos va a complicar. Y creemos que todos los que somos guatemaltecos y que queremos a Guatemala, debemos, debemos por obligación, colaborar con el país. Y si el gobierno de la República, que hoy preside el doctor Yamatei, está encargándose de trabajar duro en relación a la parte de salud, nosotros los empresarios debemos de trabajar duro por la parte económica del país. Que salgamos adelante. Así, señor presidente, que en nombre del IRTA, que es sector privado, le digo a usted que nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario para que salgamos adelante en la parte endémica, pero también estamos conscientes de la necesidad que tenemos de tener nuevos arreglos en la parte impositiva, en la parte de dinero, en la parte de trabajo, en la parte de poder contribuir en alguna de las cosas. Yo creo, con todo respeto se lo digo, que usted que conoce Guatemala, que viene de una familia, que conoce de empresas, que sabe lo difícil que es pagar una planilla, que sabe lo difícil que es pagar un crédito, un banco, o que es hacer inversiones grandes para poder salir adelante, comprenderá la situación que nosotros tenemos. En el caso nuestro, desde que conversamos con el señor vicepresidente, esto, que hoy estamos llegando al final, yo le dije, voy a ser amigo, mire, Guillermo, usted ya sabe, el IRTA está listo para ayudar y el sector privado está listo para ayudar. ¿Pero, Guillermo? Así que lo repito hoy delante de todos ustedes, porque creo que el pisto del sector privado que tenemos nosotros es para ayudar al sector privado y al gobierno. Así que tienen toda la colaboración y el acuerdo ya está firmado por nuestra Junta Directiva y puede entrar en vigencia inmediatamente cuando sea publicado. Muchas gracias por la palabra, señor presidente, y espero que Guatemala salga adelante. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para don Ricardo Castillo, presidente del IRTRA. Es el momento de escuchar entonces al ministro Rafael Lobos Madrid, presidente de INTECAP. Muchas gracias. Señor presidente, señor vicepresidente, señor presidente del IRTRA, señor presidente del Ix, señores, buenos días. Siguiendo los mismos comentarios que acaba de expresar don Ricardo, nosotros también como INTECAP estamos conscientes de los problemas y necesidades que conlleva la actual crisis que estamos sufriendo. También el mismo gobierno también nos ha pedido que como INTECAP apoyemos en esta situación y lo menos que podemos dejar de hacer es colaborar con el gobierno y con nuestra población. quiero comentarles que el día de hoy en la mañana en sesión de junta directiva el INTECAP resolvió suspender el pago de todas las cuotas patronales que se nos hacen de los meses de marzo, abril y mayo y difundirla para pagos en el segundo semestre de este año. Estamos colaborando de esta manera, señor presidente, y todo tipo de colaboración que el gobierno solicite y que junta directiva apruebe, con mucho gusto la pondremos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el momento de escuchar al señor Carlos Contreras, presidente del Ix. Señor presidente constitucional de la república, doctor Alejandro Llamatey, señor vicepresidente de la república, licenciado Guillermo Castillo, señor presidente del Instituto Recreación de los Trabajadores de Guatemala, don Ricardo Castillo Sinibaldi, señor presidente del Instituto Nacional de Tecnología, Capacitación y Productividad, INTECAP, señor ministro de Trabajo, licenciado Lobos, señoras y señores, señores miembros de la prensa. Hemos señalado que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es uno de los dos grandes pilares de protección social de la nación y para los sectores productivos específicamente es el instituto el que tiene que constituirse en la protección del interés general como lo demanda justamente la constitución política de la república de Guatemala. Todas las resoluciones que debe tomar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben ser específicamente técnicas porque la seguridad social de Guatemala es un sutil mecanismo financiero que debe preservarse como uno de los pilares que deben continuar y ofrecerse en el mediano y largo plazo. La persona que tiene la investidura para señalar el interés general de la nación es el jefe del estado, el señor presidente constitucional de la República de Guatemala que como guatemalteco y como guatemaltecos, todos los integrantes de la junta directiva reconocemos que ha generado un liderazgo sólido, indubitable, firme que está conduciendo el país por una dirección que la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la administración del ICCS se alinea totalmente y por supuesto reconoce con satisfacción ese evento tan importante históricamente el día de hoy. atendiendo a ese interés general definido por el presidente de la República la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se reunió de manera extraordinaria de emergencia el sábado 21 de marzo y con todos los estudios legales, financieros, actuariales y del consejo técnico como lo determina la ley adoptó el acuerdo número 1472 que respecta a diferir el pago a la seguridad social por concepto de cuota patronal al sector privado de Guatemala por los meses de marzo, abril y mayo del año 2020 estas cuotas diferidas no estarán sujetas a recargos por mora intereses o gastos administrativos siempre que se cumpla con los términos del acuerdo que será publicado oportunamente y por supuesto por acuerdo gubernativo en el más corto plazo posible planteamos tres opciones de recuperación a disposición del sector privado de Guatemala la primera es que se siga pagando ordinariamente el que así lo juzgue conveniente y lo pueda hacer la segunda es que se empiece a pagar a partir del mes de julio y durante los meses de julio, agosto y septiembre se pague tanto la cuota de ese mes como la cuota diferida y la tercera opción a disposición de los señores empresarios es que se difiera de manera automática a partir del mes de julio en una distribución prorrateada por 18 meses de manera que entonces automáticamente si el empresario no tomó la decisión al cuarto mes que es el mes de julio de pagar el monto diferido del mes anterior entonces automáticamente tendrá 18 meses para pagarlo de una manera diferida sin intereses sin mora y sin gastos administrativos esta es una decisión adoptada por la junta directiva del instituto guatemalteco de seguridad social y por supuesto en el mejor beneficio que ha señalado el gobierno de la república de pensar en el futuro de preservar el empleo y de preservar la protección social muchísimas gracias al señor presidente de la república estamos atendiendo a su discurso del congreso de la república en donde instó al instituto guatemalteco de seguridad social y a los otros organismos autónomos a tomar este camino y lo estamos haciendo absolutamente conscientes de que ese es el interés de nuestra patria muchísimas gracias y que Dios lo bendiga a usted a su gobierno y a toda Guatemala muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias señor Contreras por sus palabras es el momento de dar cierre señor presidente muchísimas gracias quiero agradecer profundamente este respaldo al pueblo de Guatemala al empresario al trabajador quiero agradecerles a todos lo que hacen pero especialmente quiero agradecerle al pueblo de Guatemala su sacrificio los tiempos que estamos viviendo no son fáciles el día de ayer circulaba en las redes sociales que dicen que nos miramos cansados y estamos cansados que dicen que ya no sonreímos igual ya no se puede ver la sonrisa detrás de una máscara pero esto va a pasar y volveremos otra vez los tiempos en que podremos darnos la mano en que podremos abrazarnos y nos podremos recordar esta historia como una tragedia que vivió la humanidad que vivió el mundo pero lo miraremos como un futuro promisorio yo estoy seguro que la crisis económica la vamos a enfrentar unidos y la vamos a superar unidos y seremos de los países que más rápido saldrá porque vamos a mantener la estabilidad vamos a preservar la unidad y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por preservar el empleo por generar más empleo porque la inversión le llegue a las comunidades y podamos atender a las familias más necesitadas así es que muchísimas gracias don Ricardo muchísimas gracias señor ministro señor presidente del Ix muchísimas gracias mi compañero Emil Batallas vicepresidente por haber posibilitado que esta mesa se diera y se diera este resultado y a ustedes estimados amigos y amigas no se nos olvide pedir que Dios bendiga a Guatemala aplausos 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 a la CC por Antarctica Films Argentina